Bueno, estamos en la platea Emanuel Burrito Ortega de San Martín de Bursaco, este club que se fundó hace 36 años, un club con mucha trayectoria y mucha historia en el sur de Gran Buenos Aires, y tengo el privilegio de tener al hijo de un amigo y a un amigo. Ezequiel Noblea hoy no está jugando. ¿Cómo te va, Eze? Hola, buenas tardes. Bien, estoy con un esguince y me estoy curando y ya arranqué a entrenar normal. Bueno, ¿cuánto hace que te lesionaste? Y hace dos semanas, tres semanas por ahí, más o menos. ¿En partido? No, no, no. ¿En un entregamiento? Sí. Bueno, ¿cuál es tu expectativa para lo que queda del campeonato? Y poder empezar a jugar, afianzarme y empezar a meter goles para poder ir escalando.